Ayer se apresuró un poco la inauguración por parte del señor presidente a abrir oficialmente ya este paso express por la ciudad de Cuernavaca. Una zona que antes era de cuatro carriles, muy conflictiva en días de fiesta, en días feriados o entre semana, horas pico, y que ahora se pasa rápidamente. Se amplió de cuatro a diez carriles, de cuatro a diez carriles en catorce kilómetros, que es lo que prácticamente es toda la ciudad de Cuernavaca. Ahora puede uno pasar rápidamente, son seis carriles más que van en la parte pegada a la ciudad, y cuatro carriles confinados por las que uno puede pasar también más rápidamente todavía y no tener que detenerse para nada hasta salir de Cuernavaca y seguir rumbo a Tequesquitengo, en fin, rumbo a esos sitios tan maravillosos, Neacatlán, seguir Chilpuzingo y Acapulco, que realmente creo que va a ser el gran apoyo a que Acapulco tenga estas vacaciones, casa llena, por decirlo de alguna manera. Ese es sin duda, secretario, producto interrumpe, sin duda un atractivo, porque además se reduce el tiempo de recorrido. Sí, sí, Pepe. Con la salida del viaducto de Tlalpan, que inauguramos el presidente hace tres meses, con esta obra, con la renovación que le dimos a toda la autopista de Acapulco, está prácticamente renovada y en condiciones como nueva. Abatimos los caludes que se venían a la carretera, hicimos nuevo el libramiento de Chilpancingo, también con concreto hidráulico como el Paso Express, pues la dejamos en condiciones de sentirse uno muy contento de circular por esta carretera y de llegar a Acapulco en poco más de tres horas y cuarto, como lo hemos dicho. Realmente lo más importante más que ir a manejar comprensión. Pero ya podrán llegar tiempos mucho más cortos que anteriormente. Recordemos que salir allá por el viaducto de Tlalpan era una hora y media, dos horas de espera para salir a la autopista. Pasar por Cuernavaca eran 45 minutos cuando menos. Ahora podrá llegar uno muy rápidamente, Pepe, a Acapulco y disfrutar realmente en estas vacaciones ya de un trayecto mucho más corto que anteriormente. Ahora, eso de muy rápidamente hay que verlo, porque ayer se le pedía al presidente proteger, proteger con sanciones a quienes excedan la velocidad, que ponga en peligro, claro, la circulación de los demás. Por eso decía yo, lo más importante es manejar con precaución, Pepe, manejar a las velocidades permitidas en la carretera, manejar conduciendo con todos los sentidos sobre la autopista, porque bueno, lamentablemente hay muchos accidentes en las carreteras, hay a veces distracciones por usar el celular, distracciones por otras razones. Lo más importante es manejar con seguridad. Pero lo que de esta autopista nueva es precisamente eso, Pepe, seguridad. Salir con seguridad de México, pasar el paso exprés con seguridad, y creo que esto nos va a dar un gran activo para que haya en todas estas regiones más desarrollo, más empleo, más negocios, que algunos de ellos se han venido abajo por falta precisamente de tener gente que los visite. Ahora podremos ir otra vez a Cuernavaca en un fin de semana o en un sábado, comer allá, regresar a la ciudad de Mico rápidamente, y no haciendo colas de tres, cuatro horas para poder regresar a la ciudad de Mico. ¿Van a cobrar a los usuarios de este paso exprés? Ese paso exprés se hizo con recursos públicos, recursos de Banobras, del Fonadín, es gratuito, no hay que pagar absolutamente nada por ese paso exprés, ni por el paso confinado. Es libre, se hizo con recursos públicos y no hay que pagar tarifa alguna.